Te somos más de un millón en Instagram. Gracias por su preferencia. En cada caja de dominos ponemos lo mejor de nosotros. Comenzando por nuestra gente. Expertos, dedicados y entusiastas. Luego, masa fresca estirada a mano. Salsa preparada con los mejores tomates chilenos. Finas hierbas, especias y un toque secreto. Queso 100% mozarella madurado de incomparable calidad. Y 24 ingredientes a escoger para lograr la combinación perfecta. Finalmente, al horno. Recién hecha. Para entregarla en tus manos de principio a fin. Cada pizza dominos tiene su historia. Fresca, sabrosa y calientita. Hoy se pide dominos. A las 7 de la noche estamos listos para llevarte todo lo ocurrido en el día. Te orientamos sobre la salud femenina con la doctora Fondé. Cómo alimentarnos correctamente con la doctora Erika Pérez. Además, las orientaciones a los padres con nuestra pediatra Luli Gil. Y el acontecer deportivo con Martín Rodríguez. Esto y mucho más, porque te comprendemos muy bien. Estamos preparados para darte la información que necesitas. Te invitamos a que lo hagamos juntos. Noticias S.N. y mucho más. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Color Visión. Siempre lo mejor. Ponte tu careta y acompáñanos a celebrar la decimocuarta entrega del Carnaval de Punta Cana. Ven, vive la experiencia de un carnaval único en un ambiente familiar, seguro, donde podrás disfrutar de food trucks, música, comparsos nacionales e internacionales, conciertos y mucho más. No te lo pierdas. Sábado 4 de febrero en el Boulevard 1 de noviembre a las 3 de la tarde. Un aporte de la Fundación Grupo Punta Cana para promover el arte y la cultura en la región. ¡Te esperamos! Para más información síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana. Hola, mis amigos de S.N. por YouTube. Hoy le tengo una información de una enfermedad muy rara, muy escasa, que hasta ahora solo se ha descubierto en Europa. Lo que significa que nosotros, los latinoamericanos, quizá estemos exentos de ella. Es una enfermedad que le llaman ELA, E-L-A. Su significado real es enfermedad lateral amiotrófica. Esta enfermedad se hizo muy famosa hace dos años con la presencia de un científico que iba a visitar al Papa para discutir sobre la asistencia de Dios y ver si él estaba bajo un castigo por esta enfermedad. Estoy hablando de Stephen Hawking, aquel científico que falleció hace un par de años y que recorrió el mundo entero toda la información de él y la visita que hizo con el Papa. Esta enfermedad consiste en la pérdida, la poco a poco, lentamente, de la contractura muscular, de la fuerza muscular. Una persona en forma normal comienza a darse cuenta que no puede abrir, le tapar una botella o sencillamente que cuando está caminando le falla una pierna. De hecho, algunos atletas, para verán lo grave que es, en el pleno ejercicio de sus funciones de atletismo, corriendo, haciendo gimnasia, han tenido la dificultad de que se caen y tienen que esperar estudios, 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 investigaciones para ver cómo pueden hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y a última hora aparece el cuadro y el diagnóstico. Es sumamente desastrosa la enfermedad porque pone al ser humano en forma inmóvil, lo tumba por completo en una cama y comienza a perder ya no solo los movimientos de los músculos de los miembros inferiores y superiores, sino que hasta le para el movimiento de los músculos de la lengua y no pueden hablar y no pueden moverse. Entonces, a esos pacientes hay que colocarle una sonda en el estómago para alimentarlo. Y últimamente ya tienen en Europa unas máquinas robóticas o un robot de traducción de sus miradas. Y según ellos van pensando, el robot va captando la imagen en los ojos, entonces el robot va hablando por ello. Hasta ahora no se sabe el origen de esa enfermedad, pero se está investigando. Se piensa que es genética y que la genética tiene mucho que ver con eso porque ya han aparecido dos personas de una misma familia, pero no está comprobado todavía. Se está investigando también la contaminación del medio ambiente y de algunos alimentos. Lo importante para nosotros en esta enfermedad es saber no confundirla cuando estemos leyendo sobre esta enfermedad, ni apurarlo cuando estén hablando que está caminando el mundo porque hasta ahora está limitada al mundo europeo, fundamentalmente en España. Así es que lo dejo con esta información de último momento en ciencia. Y cuando digo último momento no es una noticia inmediata, sino de los últimos dos o tres años de investigación. Y quiero recordarle que esa enfermedad solo aparece uno en 600.000 pacientes. O sea, que después de medio millón uno aparece con esa enfermedad, pero hay que vigilarla, hay que cuidarla porque su aparición está en aumento en Europa. Hasta la próxima mis amigos. Leasing AVS Equipos, maquinarias y vehículos Leasing AVS es el nuevo programa de rendamiento que te permite adquirir todo tipo de equipamientos móvil necesarios. Con Leasing AVS no hay gastos legales. Gasto 100% deducible y TV 100% deducible. Cero pago inicial para la adquisición. Leasing AVS, un solo proveedor, un único pago mensual y una sola factura mensual. Contáctenos ahora. 809-535-7191 809-535-7191 Leasing AVS Ponte tu careta y acompáñanos a celebrar la decimocuarta entrega del Carnaval de Punta Cana. Ven, vive la experiencia de un carnaval único en un ambiente familiar, seguro, donde podrás disfrutar de food trucks, música, comparsas nacionales e internacionales, conciertos y mucho más. No te lo pierdas, sábado 4 de febrero en el Boulevard 1 de noviembre a las 3 de la tarde. Un aporte de la Fundación Grupo Punta Cana para promover el arte y la cultura en la región. ¡Te esperamos! Para más información síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana. Recuerdos y tradiciones, la brisa que me acompaña, la brisa que me responde. ¡Es la brisa de este tiempo! ¡Es la brisa que me informa! ¡Es la brisa navideña! ¡Es la brisa que me toca! ¡Es la brisa que me toca! ¡Es la brisa que me toca! ¡Es la brisa que me toca!